Por fin llegó un nuevo cheque de estímulo de hasta 5 mil dólares. Quédese con nosotros para saber cómo adquirirlo y quiénes pueden aplicar a esta nueva ayuda económica. Bienvenidos. Al anunciar las nuevas medidas contra el COVID-19, el presidente Biden condenó a Ron DeSantis, republicano por Florida, Greg Abbott, republicano por Texas y a otros gobernadores republicanos por sus medidas de prevención ante el COVID-19. Y amenazó con usar sus poderes presidenciales para invalidar su autoridad. Durante un discurso en la Casa Blanca sobre su orden ejecutiva para aumentar las vacunas, Biden llamó a la reflexión a los estadounidenses que no han sido vacunados. Y mencionó que la pandemia debería llamarse la pandemia de los no vacunados. Yo ya me vacuné. ¿Y usted? Biden prometió específicamente reembolsar a los maestros cuyo pago se retiene por hacer lo correcto, haciendo cumplir los mandatos de máscara en su administración. Haremos que el gobierno federal restituya esa paga de un ciento por ciento. Te lo prometo, respaldaré. Eso dijo el presidente. Esto fue específicamente para el gobernador DeSantis, quien ordenó que las mascarillas sigan siendo opcionales en las escuelas de Florida. El gobernador de Florida presentó una apelación de emergencia después de que un juez de la Corte del Circuito dictaminó que las escuelas pueden imponer mandatos de mascarillas. Hay que mencionar que las juntas escolares de 13 distritos de Florida han votado para exigir mascarillas en desafío a la orden del gobernador, a lo que DeSantis ha respondido amenazando con retener sus salarios. También en Texas, Abbott emitió una orden ejecutiva que prohíbe a las escuelas imponer mandatos de mascarillas, lo que permite a las personas elegir si quieren usarla o no. Abbott respondió a la medida de que Biden, el día jueves, en un tuit, el mandato de vacunación de Biden es un asalto a las empresas privadas. Emití una orden ejecutiva de protegerse y el derecho de los texanos a elegir si reciben la vacuna del COVID y agregué a la agenda de la sesión especial. Bueno, Texas está trabajando para detener esta toma de poder. En otras noticias, Estados Unidos y México retoman el diálogo económico de alto nivel después de una pausa de más de cuatro años, en un encuentro en el que representantes de los presidentes Joe Biden y Andrés Manuel López Obrador, encabezados por la vicepresidenta Cámara Harris y el secretario de Relaciones Exteriores mexicano, Marcelo Ebrard, expresaron su deseo de avanzar en cuestiones importantes para ambas naciones, como la infraestructura, el comercio y la migración. Suscríbase a este canal si no lo ha hecho. Dele un me gusta. Comente cuál es su opinión acerca de este tema. El diálogo fue iniciativa de Biden cuando era vicepresidente de Barack Obama en 2013, pero quedó en suspenso bajo la presidencia de Donald Trump, cuyas duras medidas contra la inmigración complicaron las relaciones de Estados Unidos con su principal socio comercial. La vicepresidenta Cámara Harris dio apertura a la sesión con un breve discurso en el que enfatizó el deseo de Washington de tener mejores relaciones con un vecino e hizo hincapié, además, en la urgencia de mejorar relaciones en una época donde existen problemas como la pandemia, el COVID-19, el cambio climático, ataques cibernéticos y las interrupciones de la cadena de suministros. La Casa Blanca difundió un comunicado oficial sobre el encuentro en el que destacó que el presidente Biden y el presidente López Obrador habían acordado reestablecer el diálogo en reconocimiento de nuestra amplia relación económica. En otra nota, llegó nuevo cheque de estímulo económico que el gobierno de Nueva York anunció que hará uso del presupuesto de 6 mil millones de dólares que recibió de los fondos de recuperación del COVID-19 provenientes de la administración de Joe Biden para brindar un cheque de estímulo de 5 mil dólares que beneficie a artistas, taxistas y personas sin hogar. Autoridades de la ciudad detallaron cómo utilizarían la ayuda proveniente del plan de rescate estadounidense. Al menos 1,800 artistas locales de diversas disciplinas han sufrido económicamente durante la pandemia. Ellos recibirán cheques de 5 mil dólares. A este apoyo local se le conoce como subvenciones del cuerpo de artistas de la ciudad de Nueva York. Se distribuirán por completo en octubre según el informe del plan de recuperación. Suscríbase a este canal si no lo ha hecho. Usted puede hacerlo para que todos estos videos le lleguen. Dentro del plan también se incluye un alivio de 65 millones de dólares para la industria de los taxistas en dificultades quienes además ya tenían un duro golpe en sus finanzas previo a la pandemia ante la fuerte competencia que significa Uber y Lyft. El objetivo de este apoyo es que los propietarios de taxis puedan pagar sus deudas y regresar a las avenidas y autopistas de la Gran Manzana para que hayan más taxis disponibles para el público que viaja según el plan. La ciudad de Nueva York que recibió más ayuda de emergencia por coronavirus que cualquier otra área metropolitana de la nación también asignará más de 125 millones para ayudar a la población sin hogar. Uno de los objetivos es ayudar a las personas sin vivienda a salir más fácilmente de los refugios para desamparados. La ciudad también tiene como objetivo reducir a la mitad la falta de vivienda en las calles. por si fuera poco la ciudad cuenta con más de 172 millones de dólares en asistencia financiera para pequeñas empresas con menos de 100 empleados que representan el 98% de todas las empresas locales incluidos restaurantes más afectados. Entre los apoyos para pequeñas empresas se encuentran subvenciones o préstamos. calificar para los servicios legales que necesitan para cambiar o rescindir los arrendamientos comerciales. También hay una iniciativa de marketing separada para patrocinio que alienta a los neoyorquinos comprar en establecimientos pequeños en lugar de grandes minoristas. Por último se dispondrán casi 330 millones de dólares al Test and Trace la iniciativa de rastreo de contactos de la ciudad dirigida por el New York City Health Department más hospitales. El cuerpo de los rastreadores de contactos identifica a las personas que pueden haber estado expuestas al COVID-19 y les proporciona recursos para que puedan aislarse y evitar la propagación del virus. Muchas gracias por asistir y mirar todos estos videos. no olvides suscribirse a este canal. Muchas gracias que tenga un espléndido fin de semana.